En materia económica, el presidente Andrés Manuel López Obrador tuvo dos noticias, una buena y una mala. La mala, que el Banco Mundial redujo otra vez la proyección de crecimiento de México para este 2019. Y la buena, es que la Organización Mundial de Comercio anunció que está dispuesto a colaborar con México para alcanzar las metas de crecimiento económico fijadas por el mismo Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué es la Organización Mundial de Comercio? Es curioso, pero las dos noticias llegaron este 4 de abril. De manera general, el Banco Mundial bajó la perspectiva de crecimiento de toda América Latina al 1.9%. Esta reducción incluye a países como Brasil, Argentina y México. Y es precisamente el caso de México el que nos interesa. Se trata de la segunda reducción que hace el Banco Mundial para el año 2019. En junio del 2018 calculó que en este año iba a crecer México 2.5%. En junio del 2018. Para enero del 2019 bajó a 2%. Y para abril de este año lo redujo a 1.7%. Estamos hablando de que la reducción es acumulada del 0.8% de junio a abril. Lo cual representa una disminución en una tercera parte del plan de crecimiento que había sido fijado. Al ir del 2.5% al 1.7%. Según el Banco Mundial, los factores por los que ha tomado esta decisión, de entrada es la tasa de interés de Banxico, considerada como una de las más altas de Latinoamérica, al ser del 8.25%. También sigue cobrando facturas, según el Banco Mundial, la cancelación del aeropuerto en Texcoco. Así como el hecho de que están siendo revertidas algunas de las reformas de Enrique Peña Nieto. En específico, la reforma energética, que incluye más participación del gobierno en el sector energético y menos participación de la iniciativa privada. Sin embargo, para la Organización Mundial del Comercio, el panorama puede ser totalmente diferente. Roberto Acevedo, el presidente de esta organización, se reunió este 4 de abril con el presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional. Tras acabar el encuentro, fue entrevistado a la salida del Palacio Nacional y dijo que entre los temas que abordaron fue la economía mundial, el comercio, las labores de la Organización Mundial del Comercio y las reglas de comercio que se establecen a nivel mundial. Y aseguró que le dijo al presidente Andrés Manuel López Obrador que la Organización Mundial del Comercio está en toda la disposición de colaborar con el gobierno mexicano para que se logre la meta de crecimiento fijada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que es del 2% para este 2019, pero del 4% promedio acumulado en todo su sexenio. Y destacó que al margen de todas las proyecciones que se puedan hacer en materia de crecimiento económico, el verdadero crecimiento se da gracias a la colaboración entre los diversos países en cuanto al intercambio de mercancías y de servicios. Y ahí es precisamente donde entra esta organización. De manera oficial, la vocería de la presidencia informó que en la reunión hablaron también de otra medida anunciada por Donald Trump. ¿Recuerdan que en los últimos días Donald Trump, el presidente estadounidense, ha estado amenazando con cerrar la frontera entre México y Estados Unidos si México no frenaba el tránsito de migrantes? Decía que en esta misma semana lo iba a ordenar. Sin embargo, Donald Trump ya dijo que no, que no va a ser esta semana. Le dio un plazo de un año. Curiosamente va a coincidir con las elecciones en Estados Unidos en donde Donald Trump pretende reelegirse. dio plazo de un año para que Andrés Manuel López Obrador y su gobierno frenen la migración hacia Estados Unidos y también frenen el tráfico de droga. En caso de no cumplirlo, no va a cerrar necesariamente la frontera, sino que ya está pensando qué aranceles, qué impuesto ponerle a México. Como ejemplo, ya dijo que le va a poner aranceles a los vehículos que son ensamblados en México y vendidos en Estados Unidos. Pero eso fue la vocería de la presidencia. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público el 2 de abril también dio sus propias cifras, sus propias proyecciones de crecimiento para el 2019. Y ahí hay malas noticias. La Secretaría de Hacienda, a cargo de Carlos Urzúa, redujo la perspectiva de crecimiento. La Secretaría lo fija a través de rangos. Al inicio del gobierno de Andrés Manuel López Obrador dijo que para el 2019 calculaba un crecimiento económico del 1.5 al 2.5. Iba a quedar en ese intervalo. Pero en el ajuste que hizo este 2 de abril dijo que no, que el crecimiento va a estar entre 1.1 y 2.1%. Obviamente, al ir en contra de las proyecciones fijadas por el mismo presidente, fue pregunta obligada en la conferencia de prensa de este 3 de abril. Le dijeron, ¿qué opina el presidente respecto de que su secretaría está creyendo que México va a crecer menos de lo que el mismo presidente calcula? A lo que respondió que se trata de un ajuste para tener cifras conservadoras, pero para no ir en contra de quienes realizan precisamente estas proyecciones, aunque aseguró que para el 2019, una vez que ya se venza el año, va a arrojar unas cifras de crecimiento de este país de al menos 2%. Escuchémoslo. La proyección que presentó Hacienda al Congreso es un estimado, prudente, conservador, para no contradecir a quienes están elaborando proyecciones de crecimiento, sobre todo para no contradecir al Banco de México. Si ustedes revisan el documento que presenta Hacienda, es muy parecido al diagnóstico que tiene el Banco de México. Yo respeté ese trabajo de los técnicos de la Secretaría de Hacienda porque estamos actuando con responsabilidad, con seriedad. Sin embargo, yo considero, y a las pruebas me remito, además vamos a poder aquí constatarlo, se está grabando lo que estoy diciendo, yo creo que se quedaron cortos en la proyección. que vamos a crecer, como se estima, en cuando menos 2% este año. Ese es mi pronóstico, 2%. Y el año próximo vamos a crecer ya 3%. Y apuesto, trato hecho. Moraleja, ha quedado en evidencia de que si de proyecciones hablamos, las cifras no son alentadoras ni a través del filtro del Banco Mundial, pero tampoco a través del filtro de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Sin embargo, no son más que eso, proyecciones. Nos guste o no, en la economía se manejan mucho precisamente estas tendencias y estas proyecciones para saber cómo van a estar las cosas el próximo año o a finales de este 2019. Sin embargo, habrá que mantener la prudencia y habrá que esperarnos a que el plazo venza para tener ese cálculo de finalmente cómo ocurrieron los hechos. No será sorpresa que las proyecciones estén encontradas diferentes, equivocadas, o, esperemos que no sea así, acertadas. Por otro lado, tenemos a un presidente seguro de la cifra mínima que va a alcanzar el crecimiento del país, lo cual también tendría que ser considerada como una proyección, además de las ya expresadas. Y, como el resto de las proyecciones, habrá que esperar a que el plazo se venza. ¿Qué crees que ocurra para este 2019? ¿Se llegará al crecimiento del 2% o nos quedaremos a bajito, como dice el Banco Mundial? Bueno, te dejo una encuesta aquí para que me des tu opinión y si quieres ahondar, ya sabes, tienes la caja de comentarios. Como pilón informativo, Miguel Barbosa, el candidato a gobernador de Morena para el Estado de Puebla, anunció que va a denunciar al morenista Alejandro Rojas que ayer, 3 de abril, acusó al candidato de desvíos de recursos, de lavado de dinero, por el hecho de haber comprado una casa y fingir que costaba 10 millones de pesos, pero en realidad costaba 20 millones de pesos o más. Lo que llama la atención de esta acusación es que se trata de exactamente el mismo argumento que empleó el PRI y el PAN en las elecciones del 2018, también en contra de Miguel Barbosa. En otras palabras, tenemos a un morenista atacando al candidato morenista con armas del PRI y del PAN. Y la respuesta en defensa de Barbosa es, no tengo por qué defenderme, ese tema de la casa fue del año pasado, ya lo aclaré, ahora solamente me voy a defender denunciando. ¡Tómala! Muchas gracias por ver este video hasta el final, te invito a que te suscribas, subo videos todos los días y muchas gracias por reventar el botón de like. ¡Gracias!